¡Hola a todos! Bienvenidos a Pokémon Oro Random Lock Recuerda que puedes suscribirte al canal si no estás suscrito Y que puedes activar la campanita para que Youtube te avise de cuando subo un nuevo vídeo Porque no lo sé, ni yo Bueno, ayer dije que no iba a grabar el tema de Jojo Pero he estado recapacitando, estoy grabando justo después Y como he visto que es nada, es nada, directamente encontrarse con él Vamos, vamos a hacerlo, vamos directamente a verlo Y lo dicho Vamos a ver a Jojo No quiero extenderme mucho también Porque no quiero que se haga muy largo La verdad que quiero que los vídeos duren 20-25 minutos Porque que sean más largos se hacen muy pesados de ver Y no es lo que busco Así que nada, vamos a ver si despachamos rapidito a Jojo Y no sé si pueden salir aquí Pokémon salvajes, la verdad Si pueden salir será el primer Pokémon de ruta Y nos tocará capturarlo Ahí está el Ara ¿Era el ala arcoiris? Y están los pools por aquí La verdad que solo lo he visto un poquito y he dicho Primer Pokémon de ruta que es... Chinchar 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 No sé si tengo en el PC No me suena No me suena Vamos a tirar una ola de jajas La mato pero no se la voy a tirar Ahí está Uno Dos Pues un chinchar de jajas Un chinchar De jajas Pues genial Y digo ¿Quieres poner el mote? Sí, se va a llamar a Eris Se va a llamar a Eris A Eris Ahí lo tenéis Pues verá Primer Pokémon de ruta Voy a usar repelente Máximo repelente Y seguimos Hay que seguir subiendo Y luego hay puzles De estos de saltar Aquí está Creo que era por aquí No Vale, cura total Por aquí Como suena, eh Suena a madera rota ¿No puedo pasar para allá o qué? Ah No veía el salto Venga Las estatuas son de Jojo No sé si os habéis dado cuenta Vale, seguimos subiendo Nos dejamos esos objetos Quiero despacharme rapidito ¿Es por aquí? A ver Voy a coger esto Caramelo raro Vale, me va a ir genial ¿Cómo se escucha la madera, tío? ¿Hay que bajar? ¿En serio? Más PP Ahora que me da un poco de igual Esto de puzles Podría ser directamente hacerlo Ya está Otro repelente Por favor Otro repelente Sí, usar Cuerda huida Vale, me va a ir de perlas Me va a ir de perlas Para irme de aquí Vale Y cómo salgo por aquí Si no puedo salir Ya estamos Liados ¿Era por aquí? Yo me la juego por aquí Y ya está No Por aquí no era Pues ya estamos dando vueltas Ya me están tocando las narices Me están tocando las narices Voy a tener que buscarlo Y no me hace gracia A ver ¿Y ahora que es por aquí? ¿Sí, no? Sí, parece que sí Has encontrado Máxima poción Que me viene de perlas Y esto es Cura total Que también me viene genial Repelente Otro repelente Por favor Otro repelente No quiero saber Qué más podría haber salido Aparte del Chimchar Que está ahora Introducido En Pokémon GO ¿Qué pasa si cojo esto? Me voy de ahí Me voy de ahí ¿Y ahora qué? Aquí Vale Pero que tengo que subir Que esto Esto me da igual Vale Vamos a llegar A la del fondo Uf Casi la cago A ver Estoy callado Porque estoy concentrado Porque quiero hacer esto Lo antes posible Y no hay manera Pero ahí no puedo pasar Tengo que volver Vale Venga Esta la hemos probado antes Y por aquí Por donde he venido ¿No? Ok Voy todo liado ya Voy todo liado Voy todo liado No sé en qué planta estoy Vale ¿Por aquí? ¿Puede ser? Puede ser La bugueada es real El objeto Que Como es lógico Me voy a coger Más PS ¿Por dónde era, tío? Dime que es esta escalera Dime que es esta escalera Dime que lo es Parece que sí Parece que sí Las chicas kimono Tamao Aquí es donde recibiremos A Ho-Ho Cuando el ritmo de la danza Que ensayamos Cada día Se entrelaza Con Las vibraciones De la campana clara Que Vos Nos habéis entregado Ho-Ho Descenderá del cielo Una vez más Vale Ahí está La campanita Estaría bien Tener un equipo Pero al ser legendario Mirad como bailan Han caído flores De hoja caduca Las flores del otoño Y hay hojos Ahí en la esquina ¿Qué pasa? Ah Que las campanitas Esas también suenan Las cuatro campanitas Y ahora Ho-Ho Desciende de los cielos Una señal Hace que aparezca Ho-Ho Esta escena Era top 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 Cuando salió El juego Era muy top Bueno Ahí tenéis Ho-Ho Haré el corte Lo capturaré Lógicamente Pero Como no cuenta Para el random Lo haré fuera de cámara Pero a que Veáis que He hecho lo de ho-Ho Es muy Al final Ha sido 10 minutos No está randomizado Como es lógico Y sacamos a despedición Así que nada Voy a capturarlo Y ahora hacemos el corte Ahora vuelvo Pues ya estoy de vuelta Ya está Ho-Ho Capturadito Y nos vamos a ir De aquí Cagando leches Eh ¿Dónde está la cuerda? Ah Tenía cuerda huida ¿Puedo usarla? Vale Pues vamos a bajar Y usamos Bueno Puedo hacer vuelo ¿No? A ver Vuelo Debería ir Al centro comercial Voy a ir al centro comercial A ver Que me ha dado Mi mamá Pero ya tenemos A Ho-Ho Capturadito Capturadito Realmente ha dejado De hacer efecto Lo sé Lo sé Aquí está Que no sean vallas Que no sean vallas Que no sean vallas Pañuelo elegido ¿Qué hacía esto? Hace que potencia un ataque Que solo puedo hacer un ataque Pañuelo Seda Debe llevar el Pokémon Eh Un Pokémon Potencia la velocidad Pero solo permite usar Un tipo de movimiento Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Bueno Un pañuelo elegido Lo que nos ha dado mamá Vamos a dar vuelo Con Charizard Y nos toca hacer surf Ahí Si no me equivoco Supongo que era así Nos dejarán A ver Pueblo Primavera Primavera Verano Otoño Inviarlo Ususurf Eh ¿Puede ser Primer Pokémon de ruta? Si Eso sirve a cambiar Voy a poner M.A Porque podría serlo A ver Si Ruta 27 Ruta 27 Vamos a hacer que nos salga un Pokémon Primer Pokémon de ruta Que es Raihorn Un Raidon Puede venir muy bien Vamos a ver si aguanto una fuerza Pues Raidon tampoco es Uno Si Raidon evolucionado Tanto helado Cuidado No me congele Fuerza Lo aguanta Lo aguanta seguro Seguro Aunque Bueno Sago 22 niveles Lo aguanta Bueno Muy eficaz Silbato Duérmete Que te voy a capturar Nivel 20 No me tiene que dar muchos problemas Está dormido Casi a rojo de vida Y usamos Ultra Ball Ahí está Y captúrate 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 3 Ahí está Lo sabía Sabía que no me iba a dar movidas Vale Vamos a ver el mote Para este Atomic Se va a llamar Atomic The Gamer Atomic ¿Quieres poner el mote de Rehord? Sí Se va a llamar Atomic Ahí está Atomic Se envía Atomic a la caza 2 No sé que ataques tendrá Pero bueno Eh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de dar tu primer paso en canto Consulta el mapa de por qué llegar Sí Estoy en canto ¿Qué dices? Estoy en canto Vale Tengo que echar por la cueva esa sí o sí, ¿no? Vale Cueva con nuevo Pokémon de ruta Catarata Prestojo Ufff Necesito a Pino La he liado un poquitín Porque necesito Primer Pokémon de ruta Que es Wailor Wailor Fuerza Si aguanta fuerza Se puede capturar Si no No se puede capturar Wailor Lo aguanta muy bien Bloqueo No iba a escapar Tranquilo Y luego Que aguante esta fuerza Y Acta acción Vale Silbato 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 Me has enamorado de Wailor Salvaje Vale, ya lo sé Fallo No falles, tío Se ha enamorado de Wailor Salvaje ¿Cómo te enamoras de un vallenato así? ¡Duérmete! Que te tiro una Ultra Ball O sea, Wailor Está dormido como un tronco Ultra Ball Y Uno Dos Tres Ahí está Y se va a llamar Vale Se va a llamar Aura Aura ¿Quieres ponerle un mote? Sí Aura ¿Cómo tienes el Aura? Lo tengo bien Ahí está Y vamos a ir a por Pino Qué cagada No tener a Pino La verdad Eh Vuelo Aquí Ah, no puedo volar aquí Me cago en la leche Tengo que irme Tengo que surfear Pues vaya gracia Vaya gracia Vale Aquí se supone que ya puedo hacer surf ¿No? O sea, vuelo Vuelo Sí Volamos tranquilamente Y vamos a coger a Pino Vamos a coger a Pino Vamos a quitar a F De la Jout Ey, que me voy Que me voy Que me voy Aquí Y podemos ver los ataques De los Pokémon que hemos casturado ¿No? Dejar Pino Dejar Caja 2 Tengo la caja 2 Ya a tope Y mover Pokémon Vamos a ver Nos he capturado el Wailor ¿Qué? No Mover no Eh, no Datos Tiene Bloqueo, atracción Truco, fuerza Canto, lado, machado, atracción Ultra, puño Has oculto Aromaterapia Tóxico En niebla Ráfaga WPF 2 Polvo en el paralizador Y pistola de agua Solo Pistola de agua, tío Mover al equipito Y Hasta que lleguemos Hay que llevarlo en el equipo Ya le belearé cuando le toque a F Lo siento F Eres el sacrificado Lo siento Lo siento, de verdad De verdad Vuelo Volamos Y Puede haber curado, la verdad Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Que yo no quiero problemas Me voy a tirar un repelente Y así se van los problemas Con repelente Ojalá fuera así de fácil en la vida real Vámonos Vámonos Que tengo ganas de llegar Tengo ganitas Ricas, ricas De llegar Yo tengo que hacer cascada Y el único que sabe cascada es pino Me sale ahí un goldín El único que sabe es pino Vale, usamos cascada Ahí, ahora subimos Un ojero, objeto ese Sí, aquí estamos ¿Qué más da? Piedra lunar Interesante Interesantito Nacer surf Sí Y Ruta 27 Nueva ruta Nueva ruta Puede ser Ahora lo miro en el pocket yard Porque si es nueva ruta Podemos capturar ¿Cuánto llevo? Casi 20 Vale Luchamos contra esta chica Y lo dejamos aquí Tailow Tailow Te va a llevar Placaje eléctrico Bueno, surf A ver si lo mato con surf Y así no me hago daño Qué cara de mala leche Tiene Tiranitar, eh ¿Os dais cuenta? Gancho alto Cuidado ¡Cuidado! Surf Vale, fuera ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Empoleo Cazador Un empoleon Un mataloques Cuidado Cuidado con empoleon Cuidado con empoleon Palmeo Palmeo A ver lo que le quita Casi Crítico Bueno, lo he hecho crítico Es muy eficaz O es tipo metal Lo recuerdo Lo recuerdo Giro bola Vale, me quita verga Palmeo Mátalo 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 Por favor Por favor Por favor No Es muy eficaz Lo ha paralizado Bien Bien, bien, bien Yo también Sincronía Mierda Mierda Bueno, está paralizado No se puede mover A ver si va a pasar Como antes Como en los capítulos anteriores Con F Que no te acaba Vale, es muy eficaz Genial Cazador ganó 14 con 40 Vale Sube al nivel 42 Wingu Cambiar Este no era Era empoleon Puede ser Sí Puño trueno Empoleon Puño trueno El Mátalo Que es empoleon Bueno, pues ya hemos llegado Canto Estoy bastante contento De que estemos en Canto Ya Ya nos queda menos En esta aventurita Hoy en la noche de Halloween Llegamos en Canto Wingu El enemigo Le hirió a Sara Bueno, no pasa nada Y hemos ganado a Mike Que no es Mike Que será Mike A ver Que vea el Poké Ruta 27 Ruta 29 Ahora dudo De que ruta es Cazador Vuelo Ruta 27 Vale Ah, no, no Hay ruta 26 Vale Se supone que aquí ya he capturado Vale Bueno, lo vamos a dejar aquí Yo digo lo de siempre Que podéis suscribiros al canal Si no estáis suscritos Activad la campanita Para que Youtube Os avise de cuando suba un nuevo vídeo Miro tanto ahí Porque tengo que darle A detener la grabación Que lo de siempre Que podéis suscribiros al canal Si no estáis suscritos Que active la campanita Para que Youtube Os avise de cuando suba un nuevo vídeo Porque no lo sé Ni yo Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!